¿Pru? 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 ¿Qué vista tan hermosa? No tanto como la mía Creí que te habías ido No, es que no encontré toda mi ropa Te voy a ayudar con Lidback Solo tienes que prometerme que te entregarás cuando esto termine Vain Creía que tal vez esto, nosotros No tenga que acabar Tal vez podamos ir a alguna parte para estar juntos Alejados de esto ¿Qué dices? Digo que estás comenzando a considerarme una soñadora Vain Ay, por Dios ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí? Estamos rescatándote de ese alto y desnudo hombre Les dije que se alejaran Sí, ahora sé por qué, es atractivo No es posible Hemos estado locas de preocupación por ti Pensando que estabas secuestrada Sí, lo estaba Tus pantaletas Gracias Oigan Todo esto lo han entendido Mal Sí, lo sabemos Es una trampa Una trampa alta y desnuda Oigan ¿Cómo lograron encontrarme? Te explicaremos luego Tenemos que irnos de inmediato Porque hay un demonio detrás de esto Sí, Lidback ¿Cómo lo supieron? Tenemos el arma que usó para liberar a Vain de la cárcel No, no, no Él intentó asesinar a Vain en la cárcel No liberarlo Eso es lo que Vain dice Pues yo le creo porque otro vino y trató de matarme Con más razón debemos irnos ya Pues descongélalo, Piper ¿Qué? ¿Quieres llevarlo con nosotras? Sí, le dije que lo ayudaríamos No puedo dejarlo aquí cuando todo lo que necesito hacer está en la casa Hola Hola Gusto en verte de nuevo Vístete